El Nen, también conocido como Margosa o Lila India, es una hierba muy conocida y utilizada en la Ayurveda, naturopatía y medicamentos homeopáticos. El Nen tiene propiedades antibacterianas, antivirales, analgésicas, antipiréticas, antisépticas, antibióticas, antidiabéticas, antifúngicas, propiedades de purificación de sangre y espermicidas. Más de 140 compuestos están presentes en la hierba. Estas propiedades y compuestos ayudan a mantener a raya muchas enfermedades y aliviar diversos síntomas de problemas de salud diferentes. Debido a sus diversos usos medicinales, el árbol de Nen también se conoce como un árbol medicinal. Los árboles de Nen son incluso beneficiosos para el medio ambiente. Cada parte del árbol de Nen, la corteza, la goma, frutos, ramas y aceite, se utilizan los productos terapéuticos para uso interno y tópico. 1. Se usa para tratar la caspa El Nen tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas que hacen que sea muy eficaz en el tratamiento de la caspa y mantener el cuero cabelludo sano. También alivia la sequedad y picor, dos síntomas comunes de la caspa. Hervir un puñado de hojas de Nen en 4 tazas de agua hasta que el color de las hojas se desvanezca y el agua se vuelva verde. Deje que el agua se enfríe y luego utilizar como un enjuague final después de lavarse el pelo. También ayudará a mantener el cabello acondicionado. Otra opción es preparar una pasta de un par de cucharadas de polvo de Nen y suficiente agua. Aplicar sobre el cuero cabelludo y el cabello. Dejar actuar durante 30 minutos, luego lavar y acondicionar el cabello como de costumbre. Utilizar este tratamiento dos o tres veces a la semana hasta deshacerse de la caspa por completo. Esta mascarilla para el pelo también promoverá el crecimiento del cabello. Se usa para tratar problemas de la piel Para mantener la piel saludable y sin defectos, el Nen es una buena opción. El Nen tiene propiedades antivirales, antibacterianas y antisépticas que ayudan a tratar y prevenir muchos problemas de la piel, como el alné, erusiones cutáneas, psoriasis y eczema. Por otra parte, ayuda a sanar heridas y prevenir cualquier infección o condiciones cépticas. También contiene altos niveles de antioxidantes que ayudan a proteger la piel del daño ambiental y retrasar los signos de envejecimiento. Para cualquier tipo de problema de piel, moler un poco de hojas de Nen frescas en una pasta, aplicarlo sobre la piel afectada, deje que se seque por sí sola, luego enjuague con agua fría. Utilizar este tratamiento una vez al día hasta que esté satisfecho con los resultados. También puede masajear la piel con una mezcla de un tercio de taza de aceite de oliva o aceite de coco y una cucharada de aceite de Nen para rejuvenecer las células de la piel y restaurar la elasticidad. Esto, a su vez, ayuda a mantener la piel radiante y un tono de piel uniforme. 1. Mata los piojos Un estudio publicado en 2012 encontró que el extracto de semilla de Nen puede eliminar la infestación por piojos de la cabeza con un solo tratamiento, gracias a su propia insecticida natural. Además, el Nen es eficaz en el alivio de la picazón y las irritaciones del coro cabelludo. 2. Lavar el cabello con un champú a base de Nen dos o tres veces a la semana y luego usar un peine para piojos para deshacerse de los piojos. Por otra parte, aplicar una pasta de hojas de Nen en el cabello y cuero cabelludo. Deje que se seque, luego enjuagar bien el cabello con agua tibia. Luego peinar el cabello con un peine de piojos. Siga este tratamiento dos o tres veces a la semana durante dos meses. Masajear el cabello y el cuero cabelludo con aceite de Nen no diluido es también muy eficaz. Después de masajear, peinar el cabello con un peine de piojos para deshacerse de los piojos. Puede dejar el aceite de Nen en el pelo durante aproximadamente una hora o incluso toda la noche antes de lavarlo. 3. Mantiene la salud oral El Nen también ayuda a mantener la salud bucal y previene diferentes tipos de enfermedades de las encías. Sus propiedades antibacterianas y antisépticas ayudan a matar las bacterias que causan caries, placa, gingivitis y otras enfermedades de las encías. También ofrece larga duración de aliento fresco. Extraer el jugo de las hojas de Nen y frotar en los dientes y las encías. Dejar actuar durante unos minutos. Luego enjuague con agua tibia. Utilizar este tratamiento una vez al día. También puede utilizar palos de Nen suaves para cepillarse los dientes. Use pasta de dientes, enjuague bucal y tónicos para la salud oral que tiene el Nen como ingredientes. Purifica la sangre El Nen funciona como un potente purificador de la sangre y desintoxicante. Purifica la sangre, ayuda al cuerpo a deshacerse de toxinas dañinas y ayuda a la sangre a llevar nutrientes y oxígeno necesario a todas las partes del cuerpo. Esto, a su vez, mejora el funcionamiento de los órganos importantes del cuerpo como los riñones y el hígado. Por otra parte, ayuda a mantener sano el sistema circulatorio, digestivo, respiratorio y urinario. Coma dos o tres hojas de Nen mezcladas con un poco de miel en ayunas todos los días durante varias semanas para notar cambios en su cuerpo y la piel. También se puede beber el té de Nen. Como alternativa, tomar una o dos cápsulas de Nen dos veces al día con las comidas durante unas semanas para la dosis correcta consultar a su médico. Así que ya sabes amigo algunos de los beneficios que el Nen puede hacer por ti. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Gracias.